A tu especialidad, ¿cómo ves, ahora que ya lo mencionamos hace rato, tú eres un exponente ya por las cámaras del programa, ¿podrían hacer ustedes alguna petición en especial a Ana Gabriela Guevara para fortalecer el remo y algunas otras actividades? Pues yo creo que el dinero se invirtiera en lo que realmente va a ser, que hay una mejoría. Muchas veces, por ejemplo, en el caso del remo, se gastaba mucho dinero, tal vez nada más en botes de remo, que son carizos, en remos. Pero realmente el tener nada más más equipo o mejor equipo no es lo que te va a hacer mejorarse, sino también hace mucha falta estudios de biomecánica, estudios que te van a hacer mejorar en la parte física, mejores entrenadores, capacitaciones, todo eso es lo que yo siento que me da hace falta, entonces que se invirtiera más en esa parte. Digo, pero sobre todo en diferentes ciudades, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, aquí en Cancún hay mucha gente que le interesa y tienen que viajar hasta la Ciudad de México para poder entrenar en diferentes disciplinas. Sí, que se descentralizara esa parte del deporte, que cada estado empezara a tener un centro alto, un movimiento donde te pudieran hacer estudios, que te pudieran practicar los deportes con entrenadores más capacitados. Eso sí sería lo que en verdad haría un cambio en el mundo. Ok. ¿Qué es lo que viene rápidamente en los próximos meses para Patrick? En los siguientes meses, cuando entrenar mucho, recuperarme de... Bueno, más bien, volver a recuperar mi forma física. Y quiero competir este año en tres competencias. Uno es el mundial de corto a distancia en China, luego el de larga distancia en Hong Kong, una competencia internacional, que es por invitación, invitar nada más a los 10 mejores de mundo, que es en el mundo. Perfecto. Fue el éxito, Patrick. Muchas gracias. Gracias.